Compromiso equidistante Que aporte confianza Que directamente empieza a investigar la acumulación de patrimonio Muestrame mostrándole al planeta la verdad La mentira, la crueldad, el abuso de autoridad Hoy preocupome, descojome de furia que contengo Y no disfrazo las palabras cuando en el papel me vengo Solo siento me urabe, liberome de cadena Que encadena en la masa, no lo que mi alma almacena Mi materia es más que este pensar quemado Aclamo la revolución de un pueblo muestrame Esperantado contra toda corrupción Siendo un mártir del maltrato, exprésome Si hiéreme el agravio que siento y redacto La vida se vuelve imposible mientras tanto El aire se vuelve escaso pero nadie le hace caso Y todos mueren esperando un cambio radical En mi desierto personal te mostraré la realidad La mierda tras cada puerta que ves pero no despierta Si estás cegado escucha, deja que te advierta De un sistema absurdo inapropiado para el mundo Cuando un rico se enriquece mil pobres son vagabundos Hay un mendignado condenado concernado conviviendo con mi gente Compitiendo mentalmente contra contaminación De la comunicación sin comprensión De la población a punto de cocción Combato conflictos consiguiendo en un momento Que mi nación despierte si estremece el movimiento Cuando encuentro más mentiras que respeto siento Que necesito reventar en un soneto y dentro En el epicentro del dolor concentro Gravia que nace en mí como en cárceles de aislamiento Muestro mi pensar de agobio en tiempos de odio Porque noto que el mundo se ha transformado en monopolio Obvio para quienes tienen todo y quieren más Ya está Nos maniatados y el Estado nos gobierna Nos doblega, nos obliga a callar siempre Notas el engaño que hace daño cuando sientes que te miente Un presidente hijo de puta que disfruta Con dinero de familias que mendigan ni te inmutas Nos observamos como tiran nuestra vida por la borda Y no podemos tan siquiera protestar A quien le engorda la cartera es al magnate solamente Que quiere imponer su ley con el fin de enriquecerse Dejen que les cuente sobre crisis actualmente ¿A dónde fue a parar dinero el del contribuyente? Parte lo tiene la iglesia y otra parte Estafadores, los políticos y reyes Son tallados de ladrones, delincuentes, opresores, alcaldes y funcionarios Ministerios, organismos, bancos multimillonarios Que nos quieren reprimir, nos tratan como a basura Que nos quieren prohibir hasta el derecho a la cultura Es la locura de unos pocos que nos quieren controlar Ya que a cambio de billetes venderán tu libertad Deja que extinga la ignorancia de la población en masa Derrotada porque buscan qué comer sin hallar nada Esclavizada por la banda clasista que nos domina Porque siendo pobres menosprecian tus heridas Quien no ha estado en el hospital muerto del asco La seguridad social nos trata como ha ganado Muéstrome con ganas de luchar por un mañana Con palabras poseídas por la mierda acumulada Si la humanidad agravia toda muestra en confianza Ciudades contaminadas de rabia son olvidadas Estamos en recesión, solución No es la represión, opresión Ni la sumisión de la civilización Aversión por obligación, rebelión contra imposición Con exageración, revolución es evolución Muéstrome indignado por aquellos gobernantes Por un papanazi que es el ultra proqueriente Porque antes había paz, que lidiaba entre la guerra Porque muere la esperanza y nada brota en esta tierra No hay derechos ni humildad, todos quieren ser los reyes Porque así todo es más fácil, lo que hablan de las leyes Mientras inocentes se pudren en las cárceles Porque pagan el daño que ocasiona un presidente Muchos son delincuentes, no exagero ni amplifico Pero ser gordos son impunes Y no hay normas para el rico Los jueces son comprados como un objeto muy caro Ver ladrones sin condena ya no es raro Y tú en el paro, sin trabajo y con más dedos a cada mes Es normal que el banco te desaloje Como un jodido animal Los muestro la realidad No me quieren escuchar Déjame que yo les hable Pa' iluminar la verdad Hoy muéstrome